El pasado viernes 23 de septiembre acudimos con mucho interés a escuchar el informe ciudadano del doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional del Estado, teniendo como marco el Centro Cultural Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dentro de su alocución, el gobernador resaltó en forma muy importante el tema del desarrollo y apoyo social a las clases más marginadas en el Estado, citando como un ejemplo el proyecto de los invernaderos en Cedral, que han dado muy buenos resultados y además de la generación de empleos, están al mismo tiempo produciendo ingresos muy dignos a las familias beneficiadas. El anterior proyecto se sigue desarrollando, teniendo la perspectiva que en el corto plazo pueda robustecerse en forma exponencial para de esta manera en una región del Estado tan carente de recursos naturales y tradicionalmente con una marginación muy importante en el altiplano potosino, pueda finalmente encontrarse un camino de desarrollo firme y sustentable. Esta directriz del Gobierno del Estado de atender fundamentalmente al desarrollo social, estimamos debida aparejada del fomento decidido, gestión y apoyo a la mediana y gran empresa, que proporcionen más fuentes de trabajo y le den al Estado una infraestructura económica que lo haga más competitivo, favoreciendo la innovación y el desarrollo de los potosinos con mejores ingresos. Nuestro Estado posee una envidiable situación geográfica, así como una infraestructura que día con día ha ido creciendo en los últimos años, vial de comunicación excelentes, unido también a una paz laboral. Por lo que sin desconocer la terrible competencia cuando una empresa nacional o extranjera pretende instalarse y a la que se agregan muchas veces aspectos políticos, debemos todos los potosinos empujar fuerte y apoyar encabezados por nuestras autoridades en la materia para lograr que se queden en nuestro Estado las citadas empresas. Hemos observado por los medios el paquete que nuestro gobernador ha presentado recientemente ante un grupo de diputados federales, tendiente a obtener más recursos para incrementar proyectos y el desarrollo de la entidad potosina. Ojalá que nuestros legisladores en el Congreso de la Unión apoyen esta iniciativa para beneficio de nuestro Estado. Muchas gracias.